Continuando con línea sobre línea, después de oír sobre la visión de Lehi del árbol de la vida, Nefi no puede quitársela de la mente y ora para llegar a entender el significado de todos esos símbolos y recibe una increíble interpretación angelical. ¿Y qué hay de las otras cosas que vio Lehi en su panóptica visión, como la destrucción de Jerusalén y la profecía de que un redentor vendría a la Tierra? Nefi quiere saber el significado de todo eso y está a punto de averiguarlo de una manera épica. Nefi anhela saber espiritualmente las cosas asombrosas que vio su padre, así que sigue su dark. ¿Dark? ¿Como oscuridad en inglés? No, su dark. Un proceso súper genial para recibir revelación. Las distracciones del mundo nos hacen sentir inestables, pero el modelo dark nos ayuda a permanecer firmes al navegar por los agitados mares de la vida. D. Deseo. Esencial para comenzar. Al sentir el poder de las palabras de Lehi, creció en Nefi el deseo de realmente conocer por sí mismo esas cosas espirituales. A. Averiguar. Nefi imploró a Dios que le permitiera oír, ver y conocer más. R. Reflexionar. También dedicó tiempo a estudiar y a meditar en cuanto a todo eso. Finalmente, C. confiar plenamente en que Dios le dará una respuesta. Cuando seguimos nuestro dark, también podemos navegar las aguas de la vida y beber directamente de su manantial. Al igual que Nefi, las respuestas y la ayuda que necesitamos vendrán del Señor. El espíritu del Señor lleva a Nefi al supremo teatro, una montaña altísima, y empieza a proyectarle la visión en la que el joven ve el futuro del mundo. Vaya que es una visión intensa. Cada episodio de la visión empieza por la invitación del espíritu a mirar. En un capítulo anterior vimos cómo el árbol, la fruta, el manantial, la barra y la senda eran todos símbolos de Jesús y de la guía que Él ofrece. Pero ahora, un ángel le presenta a Nefi algo mucho más profundo. Mira. ¿Conoces la condescendencia de Dios? No, pero sé que Dios ama a sus hijos. Y tienes razón. No necesitamos todas las respuestas para saber que Dios nos ama a cada uno. Con esta imagen de María sosteniendo al niñito Jesús en su forma mortal, Nefi obtiene un significado más profundo del árbol. El Hijo de Dios descendió de su trono en los cielos para completar la expiación, y nuestro Padre Celestial está tan interesado en nosotros que nos ofrece el plan de salvación. Y como todos los niños, ese amor celestial es lo que todos más deseamos y más deleita nuestras almas. Ahora, la visión podría haber terminado allí, sintiendo a Nefi todo el amor. Pero Dios no solo quiere que nos sintamos bien, también quiere que conozcamos su propósito y su plan. Mira. La visión después muestra cómo la descendencia de ley, numerosa como las arenas del mar, llena la tierra prometida. Pero no todo es color de rosa. Inician una guerra masiva que dura por cientos de años. O sea, hasta que la tierra se estremece y aparece el Salvador resucitado para orar milagros, enseñar y llamar a doce discípulos para guiar al pueblo después de nuevamente regresar a los cielos. Este es el evento supremo del Libro de Mormón y una importante razón por la cual se le llama Otro Testamento de Jesucristo. La visita de Jesús es tan potente que después de ella la posteridad de Nefi vive en fe y paz por doscientos años. Pero entonces, cual una densa oscuridad, el orgullo y la tentación endurecen los corazones de la gente y nuevamente caen en la iniquidad. ¿Recibirá a mi familia el Evangelio otra vez? Mira. El próximo episodio avanza en el tiempo más de mil años. No permitiré la destrucción de tu descendencia ni de la descendencia de tus hermanos. Por un tiempo pasarán por penurias, especialmente cuando pequen, pero Dios nunca olvida a su pueblo. Tras la increíble visión, Nefi queda exhausto. Mientras tanto, dentro de la tienda, Lamán y Lemuel discuten sobre el significado de sueño. A pesar de que Nefi sabe, o quizá precisamente porque sabe lo que les va a suceder a Lamán y Lemuel y a su posteridad, les recuerda ardientemente la promesa del Señor de que si pedimos con fe, creyendo en Él, Él nos revelará la verdad. ¿Aceptaron Lamán y Lemuel la oferta del Señor? Perdón por arruinar el suspenso, pero no. Pero nosotros sí podemos. No importa quiénes seamos, dónde estemos, cuántos años tengamos, podemos obtener la ayuda y las respuestas que necesitamos. Hola, soy Matt Brown, creador de Línea sobre Línea, y agradezco a todos los suscriptores de Living Scriptures que pagan por nuestro considerable costo de producción, permitiéndonos enseñar a cientos de miles de personas de una manera educativa y entretenida. Si aún no es un suscriptor y quiere ver los videos una semana antes de verlos en YouTube, haga clic en livingscriptures.com para ver esta y otras producciones para toda la familia en forma gratuita. Esperamos que haya disfrutado esta presentación. Ahora debe estudiar las escrituras y las historias que las respaldan. a seguir aprendiendo Línea sobre Línea. ¡Muchas gracias! Estup Gracias por ver el video.